Bien, como es de conocimiento de toda la población de nuestro país, a las 2 y 41 de la mañana, tuvo lugar un sismo de magnitud de 7.5. Un sismo de magnitud elevada que, sin embargo, por su profundidad, que estuvo el epicentro en una profundidad de 140 kilómetros, ha generado movimiento en una gran región, impactando alrededor de 8 regiones de nuestro país. Ya hemos recabado la primera información a través de los sectores de INDECI, de las Fuerzas Armadas, la Policía, pero esa información la vamos a corroborar directamente nosotros, desplazándonos al lugar. La zona más afectada ha sido el sector de Lagunas. Y las poblaciones que tienen la mayor cantidad de población que han sido afectadas son Yurimaguas, Tarapoto. En realidad, este es un sismo que ha afectado toda la selva peruana. Así, en la familia, cada quien, cada integrante de la familia debe saber qué hacer. Tenemos ya reportes de personas heridas, de viviendas afectadas, carreteras colapsadas, y un puente que une Yurimaguas con Tarapoto, que también ha colapsado. Pero, inmediatamente, cada sector va a tomar las medidas para tratar de atender las necesidades. Yurimaguas con Tarapoto Yurimaguas con Tarapoto